Interesante, iglesia. ¿Dónde está él? Estado Estuerto. ¿Dónde lo llaman? ¿Dónde lo llaman? ¿Dónde lo llaman? La nueva era. Es el que manda la nueva era, ¿no? ¿Y tú sabes que a él lo manda el diablo, Satanás, no? ¿Sabías eso? No lo sabía. ¿Ustedes no saben que a él lo manda Satanás? Y al mandarlo a Satanás a él, Satanás también a usted, también a usted, también lo manda. ¿No sabías eso? Porque hay dos reinos. De Dios y del diablo. Ustedes no están sirviendo el reino de Dios. A Cristo no, ¿correcto? Se están sirviendo al otro tipo. A todos ustedes se les borró la mente, ¿no? La memoria. A todos se les borró la memoria, todos. Ahora bien, ustedes, ustedes trabajan con los demonios, ¿correcto? ¿Ustedes trabajan con los demonios? ¿Miguel? Miguel. ¿Has en el caído, Miguel? ¿Usted trabaja con los demonios? ¿Usted trabaja con los demonios? ¿Ellos a usted le obedecen? ¿Hm? Somos otros. ¿No? Somos otros. Explícate. Te lo ordenan en el nombre de Jesucristo. Aquí queda la ordena soy yo, ¿me entiendes? Y te debo tanco a decir mis órdenes. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok. Habla. Y tu información. No sé mucho. No sabe mucho. ¿Y cuál de ustedes sabe mucho? ¿Cuál de ustedes sabe más? No sé. No saben. Wow. Bien. Bien. Vamos a acabar. Ustedes le borraron mucha memoria a ustedes. Así que para todos ustedes ahora, en el nombre de Jesucristo, todos ustedes los voy a cambiar para abismo, ¿ok? A todos ustedes. ¿Sí lo saben? ¿Saben que van a ser enviado para allá? No saben. ¿Ustedes quieren ir allá? ¿No quieren ir allá? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde? Aquí. ¿Cómo? Aquí en la tierra. ¿Sí? ¿En la tierra? ¿Sí? No. Usted va a ser expulsado. Y también al conde. Más, búsqueme al conde ahí que aparezca el número de Jesús. Al conde. Al conde Germayre. Que aparezca ahí el número de Jesús. A las naciones como Cristo nos manda y al caído levanta. Que aparezca el conde. Al demonio ángel caído conde Germayre. Número de Jesús. Tráiganlo, dígale que sí en el nombre de Jesús. Que aparezca. ¿Qué estás ahí, conde? ¿Qué estás ahí, conde? A las naciones como Cristo nos manda y al caído Miguel, ya llegó el conde. ¿Qué estás ahí, conde Germayre? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? En los sustentos ante el trono, mi Dios. ¿Qué eres? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué eres, el conde Germayre? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? Eres un demonio ángel caído. ¿Qué eres tú? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? ¿Qué estás ahí, conde Germayre? en el nombre de Jesús te ordeno que responda rápido ¿qué eres tú? demonio eres un demonio ¿y te llamas te estás a llamar el conde Yermail? ¿cómo? San Germain San Germain San Germain San Germain ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu trabajo para Satanás ¿cuál es? traer la llama violeta a todo el mundo traer la llama violeta a todo el mundo pero hay varias llamas ¿no? azul verde ¿y por qué la violeta? es la que se usa para transmutar para transmutar ¿qué transmutar conde? limpiar para limpiar ok bien bien tú eres el jefe de todos de esos grupos de todos esos grupos de los sociéticos ¿se te llama? a nivel mundial ¿y tu objetivo es servir a Satanás? ¿correcto? al diablo ¿correcto? ¿y cómo tienes tú esa función tú de tener tus ángeles caídos porque esos ángeles caídos azul Miguel esos ángeles caídos ¿cómo tú tienes tu función arriba de ellos? con la autoridad de ellos ¿y cómo se dieron ellos poner la autoridad bajo el tío? tú eres un demonio tú eres un ser inferior a ellos ¿cómo fue eso? no doy información ¿cómo? no doy información bueno te lo ordeno en el nombre de Jesús que la de eso ¿ok? todo lo que te pregunte tú lo vas a responder ¿ok? ¿ya está claro? ¿está claro Conde? la llama violeta se usa para transmutar para que después vengan las diferentes llamas que cada uno necesita es todo lo que puedo decir ok bien de ahora en adelante todo se va a acabar esa función tuya y lo que están ahí todas es anulada en el nombre de Jesús en este momento ¿ok? todo el trabajo tuyo hasta ahí llegó hasta ahora llegó ¿ok? todo a nivel mundial ¿ok? aunque la gente de la nueva era toda esa gente hagan pedidos aunque usen la llama violeta para hacer lo que sea eso no va a funcionar va a ser una simple llama no va a funcionar ¿lo entiendes? yo ahora en el nombre de Jesucristo a ti y a los ángeles caídos eso a todos ustedes son encadenados ahora en el nombre de Jesús encadenados atados con todos sus ségritos de demonios que trabajan ustedes les clavo a cada uno de ustedes cinco espadas en la espalda en el nombre de Jesús y a todos ustedes todos ustedes todas esas llamas y cruete y conde te envío en el nombre de Jesucristo te envío en el nombre de Jesús para el abismo te coloco en jaulas allá con cadenas y con llave candado en el nombre de Jesús nunca más salen de allá en el nombre de Jesucristo tengo la llave yo Cristo no la dio nosotros la iglesia no abre más esas rejas fuera para siempre de ahí y de la tierra todo en el nombre de Jesús fuera de ahí conde fuera de ahí Miguel Rafael Saquiel Uriel Jofiel Rosa Blanca donde tienen la tierra salen todos para siempre fuera de esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre fuera metafísica fuera nueva era en el nombre de Jesús todo se acabó ya en el nombre de Jesús todo se acabó ya todos los poderes que han destruido son en el nombre de Jesucristo y si queda alguien por escondido en el nombre de Jesucristo le clavo cinco espadas de la cabeza hasta los pies en el nombre de Jesús y esa espada se lo lleva para la misma en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya en el nombre de Jesús todo se acabó ya en el nombre de Jesucristo todo se acabó hermana puede abrir los ojos en el nombre de Jesús tremendo no tremendo tremendo y falta más esto está bueno ahora usted va a escuchar lo que la hermana nos comenta lo que pasó en la liberación hermano la verdad una verdad la verdad